Se preguntarán, ¿quién es la obligación de salir? Pero ya hemos visto generalidades, ahora nos vamos a ver las cosas específicas. La que sigue, por favor. Entonces, la patología clínica y las pruebas de mucior, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Para qué estoy en patología clínica? ¿Qué cosas voy a aprender? ¿De qué me va a servir? Ya les he dicho que este es el curso en que ustedes, abuelitos, médicos ya con bastante edad, y de repente el nieto está estudiando medicina. Y le va a decir, abuelito, quiero que me interprete este resultado. No, no tienes que ir a un especialista. Y el hombre de experiencia le va a decir eso. Lo que sigue, por favor. Entonces, vean ustedes, lo que dice ahí es alarmante. Esto es alarmante, porque vean ustedes, ahí están los riñones, las supas renales, las arterias que rígan, tenemos la vejiga y tenemos la uretra. ¿Dónde está, la pregunta que yo debo hacerme, dónde está el problema? ¿Se dan cuenta? Ustedes ya tienen que pensar, ya están llevando M1, no sé si ya están llevando necrología. Ahí les van a dar, van a aprender más y van a complementar con esto. Porque ya están haciendo una historia clínica y entonces ustedes tienen que ser amplios en esto. No tener visión tubular. Pero bien, ustedes acá, lo que dicen, en letras negritas ahí, son asintomáticas hasta las fases avanzadas. O sea, son silenciosos que la mayoría de las enfermedades renales. Eso es lo que está pasando. O sea, son asintomáticas. Y desde la noche a la mañana, ¡pran! Salta. Entonces, ¿qué cosas han hecho los especialistas a las que siguen? Bien. Esto, la insuficiencia, la estancronía. Bueno, en el primer seminario hemos hablado, en el primer seminario, no sabemos, sobre todo, las mujeres y hombres. Esto es muy frecuente, mujeres, cuidado. Acá están las riñones, pero pueden estar los ovarios. Hay que tener presente, por lo general presente situaciones inespecíficas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Miren ustedes, son dos riñones, totalmente ocupados, todo el estrógeno de quistes. Entonces, el aléctrico ya no funciona. Ya entra una insuficiencia renal. Y ahí dice una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque ha sido asintomática. Ojo, tiene que tener razón. Tiene que tener bastante cuidado en ustedes, en sus familiares y en sus pacientes. Por eso, este es el curso que les enseña la auto-investigación y el diagnóstico precoz de las enfermedades. Si no, no tendría razón de ser la que sigue, por favor. Entonces, miren, ¿qué cosa dice? La valoración completa del paciente renal es el estudio, es un estudio adecuado de la función renal. O sea, yo tengo que saber cómo están funcionando mis riñones. Ojo. Yo vi un peorino cargado, peorino poco, a pesar de que he tomado, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, me voy a la analítica específica, es lo que les pedí aquí. Entonces, ¿por qué? Porque me va a permitir el diagnóstico de la enfermedad de la base y la importancia, no se ve bien, el ritmo de progresión de la enfermedad en determinaciones seriadas. O sea, una no es ninguna, escuchen ustedes, no se alarmen, porque en la primera muestra de repente, tengo esto, que no sé cuánto ya, se cayó el cielo. No, una no es ninguna, tienen que seguir. Y nunca, los que son médicos de medicina interna, por favor, y los que algunos se queden como médicos cirujanos generales, nunca se queden con el paciente. En el primer síntoma o signo inespecífico, inmediatamente derivado, y hacer el primario en la historia clínica, en la historia clínica poner ahí, se le recomienda al paciente buscar un especialista. Porque si no, más tarde, ¿qué cosa? Cuando el paciente ya esté en el hospital, aquí como pasaba esto de Anahara. ¿Para mí qué? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene fibrosis pulmonar? ¿Ustedes creen que la fibrosis pulmonar se presenta en el momento? No, 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 ya hay problemas de respiración, ¿no? Eso es, entonces, hay personas que están con fibrosis pulmonar y andan con su balón de oxígeno, hace tiempo que debía estar. Lo que pasa que a veces los pacientes, no pues, soy machazo, no me pasa nada, ¿no? No, entonces, tengo que hacer entrevistas serianas y hacer reuniones, hacer consejos de médicos sobre el paciente. O sea, el paciente me va para que lo estudie, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Por eso tenemos test específicos que debemos utilizar, estamos en la obligación. Ahí tiene la sangre, tiene los aparatos, vean ustedes, tiene las orinas, ahí con la flecha, todos los líquidos corporales. Entonces, hay incluso funciones, hasta tenemos que ir al anatomopatólogo para que le haga una biosea renal, que sería lo mejor. Ahí sí salta a la libra, con una biosea renal, ya nos da luz de lo que está pasando con el paciente. Esos que tienen caritas redondas, dicen, ay no, viejita, está bonita, qué bonita su carita redonda, ¿no? De media luna. Está haciendo una deficiencia renal. Con una biosea renal. Yo les cito estos ejemplos porque así me hicieron en Zamacos. ¿No? La que sigue, por favor. Entonces, ¿quién es la reina de esto? ¿Quién es la vedete, como decía el cierto deportista? así como en el fútbol ahí se me van a entender ustedes es la pelota, acá tenemos la nefrota y tenemos la corteza y la médula como ustedes, y sus partes ahí tenemos no se olviden y acá van a salir varias preguntas varias preguntas para regresar tenemos sus partes desde el tubo contorneado aproximado, vean ustedes pero antes, tenemos la cápsula de pongo, y está ahí el gromero el gromero va recorriendo el tubo lo aproximado, vean ustedes como va recorriendo la asa de Hegel ascendente y descendente, ya tienen que saber ustedes todo lo que se vean y las arterias que irrigan ustedes las arterias aferentes y eferentes así que no se olviden que esto es muy importante no, y por último yo tengo que saber qué cosa es lo que orino ya lo han dicho y lo hagan qué cosa tengo en la orina cuáles son los componentes orgánicos e inorgánicos y su relación con las entidades clínicas eso es lo que tengo que buscar yo no simplemente bueno en este momento mi mente tiene que estar pensando en esta si yo soy necrólogo estoy pensando dónde está la lesión esto ya lo han hecho también en histología y fisiopatología ya ya está la que sigue por favor y acá hay una una cosa o sea las pruebas las pruebas de depuración eso es lo que tengo que hacer que estoy diciendo nos estamos yendo para ver dónde está la lesión qué cosa es lo que está afectando entonces tenemos las pruebas para la adoración renal ahí tenemos todos los clínicas ahí tenemos el para mino y burato vean ustedes cómo señala la flechita las pruebas de depuración tenemos pruebas de depuración ahí tenemos en el ovillo la cápsula de bomba y dentro está ahí vean ustedes la arteria eferente la arteria aferente ahí está o sea me falta un puntero un discurso para las cosas y vamos a tener el puntero y por último el el túbulo con lector pero Dios puede hacer depuración de agua ahora lo vamos a decir porque esto hay que dar mucha agua para siempre secada y ya no se usa el amoníaco lo mismo ¿no? y en los vasos rectos no se olviden escuchen la palabrita vasos rectos ya yo les he pedido que estudien la fisiopatología entonces ustedes tienen que tenerlo presente porque esto es el camino que a mí me corresponde ¿no? para yo tener presente valga la redundancia cuál es el problema o cuál es la parte de la persona que está afectada y qué cosa voy a hacer sobre eso aparte de la medicación la que sigue por favor entonces vean ustedes hemos hablado de la de la tasa de filtración global ¿qué cosa es el aclaramiento o el glínea que mide la capacidad de filtración de los gló vegros se los mide prueba de función de depuración que glínea mide o sea el riñón bien tiene un tamaño de 12 por 6 por 2 pero él soporta una carga diaria más o menos de 300 mililitros por minuto y lo tiene que depurar oh ahí está sustancia filtrada desde la sangre esto es fisiopatología ¿para qué? para asegurar que la filtración gló merolar se vía con exactitud la sustancia analizada escuche no debe ser resolvida ni secretada por los tubos ya han visto ustedes los tubos o sea tiene que ser una sustancia ¿no? que no sea ajena a nosotros que no sean géneros que la tengamos en el cuerpo no que los estén poniendo ahí otra sustancia desconocida ¿ya? la que sigue por favor entonces acá tenemos los más conocidos pero es el puesto de la uria antes se hacía clínica de la uria o la prueba de aclaramiento de la tasa de filtración donde volaron la vamos a tratar la vamos a tratar porque en algunos países se hace o para estudios complementarios a la creatinina la inulina la creatinina yo se he puesto completamente diferente y ahí nos vamos a detener más porque eso esta depuración es la que se hace mundialmente conocida en todas partes y la cisternina sí no se olviden que estos una dos tres cuatro métodos estamos en la obligación de conocerlos y poder también ¿se está escuchando o no? ya se se ve estamos como la vez pasada ahí está ya ¿escuchan? se bajó ¿aló? aló 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 estoy diciendo que los carguen aló ¿me escuchan o no? bueno entonces vamos a tener que sacar el otro vamos a tener que sacarlo porque no escuchan atrás tiene razón otra vez voy a irme al chisme o si no y no ¿se listo? no 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 hay hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.